cómo ser el jefe sitio creado para la formación crecimiento y superación de todas aquellas personas que deseen salir adelante y obtener ingresos extra incluso la libertad financiera a través de medios digitales como lo son los sitios web las redes sociales ebooks videoconferencias cursos etc los usuarios de ser el jefe o ser el jefe puntocom podrán acceder al sitio web ser el jefe puntocom y de forma gratuita registrarse acceder a los cursos y material disponible y empezar a ganar dinero aprendiendo los mecanismos y métodos que usuarios de todo el mundo están obteniendo y aplicando herramientas gratuitas funcionales y efectivas para la consecución de la libertad financiera lo que prácticamente está haciendo que muchos se conviertan en sus propios jefes te animas adelante te esperamos